Una natilla de esas que si la piensas no las haces, súper sencillo, mira, un litro de leche, lo pones a coger Ahora muy poquita maicena, una cucharada de maicena que la pones aparte y esta cantidad de azúcar que le metes La mitad ahí y la mitad aquí, así, mitad y mitad Ahora vamos a poner las yemas, esto ya le damos caña y lo movemos todo Un poquito de leche aquí, es mejor que la leche ya esté un poquito templada Es mucho mejor para el tema de los grumos, que a mí no me gusta tamizar Esto ya va cogiendo temperatura, ahora le metemos aquí, a la papilla, 5 yemas, en mi caso de cobardes y gallinas Es verdad que es mejor echarle ahí un poquito de canela, vainillina, tú echa lo que quieras, ahí no te quedes corto Como si le quieres echar anís, que también se hace Yo es que, pues nos gusta, me gusta echarle canela al final Total, 5 yemas aquí preparado, lo movemos todo y ya está Cuando hierve la leche, le echamos las yemas, el azúcar con el poquito de leche que hemos echado Meneamos bien, para que no se nos agarre Y no tiene más, cuando hierve, así, con cuidado, sin tirar Se lo pongo en unas copitas, he dicho sin tirar Así, en unas copitas y tal cual, como está, las tapo y a la nevera Bueno, me falta una cosa Yo les he hecho una gota de canela aquí, pero es porque me gusta, me así Que a ti te gusta echarle antes, que te gusta infusionarle, que te gusta vinilla Adelante, échasela A mí es que, es así como me vuelve loco y como le gustan los míos Ahora, ya te digo, el pastiquito de la nevera Ya sabes hacer natillas, o sea, más fácil, no te digo nada Y oye, dice natillas, jo, que sencillo Pero es un postre que a todo el mundo le gusta Y todo el mundo se pone contento Que tengáis un día, súper fenomenal